Hola, somos Diana y Sergio de la Comunidad Fluyendo y hoy tenemos unas preguntas que queremos hacerte. Nos gustaría saber si por un casual vives la vida sentimental con la que sueñas y que realmente deseas. Y en caso contrario nos gustaría saber si es por causa de que tengas alguna actitud o alguna conducta que no sabes muy bien de dónde ha salido y que no te representa realmente. Si estás repitiendo patrones del pasado o si te has aferrado a una forma de ser y de comportarte que ya no te representa en este momento de tu vida. Tenemos una invitación para ti. Vamos a hacer un reto de relaciones auténticas del 24 al 30 de junio por internet, totalmente gratis. Durante una semana estaremos compartiendo ejercicios, reflexiones, haremos charlas en vivo para que podamos entre todos reflexionar y aprender sobre cómo estamos viviendo nuestras relaciones y qué podemos mejorar en ellas. Bien, nuestro objetivo sepáis que es haceros pensar un poquito sobre vuestros acuerdos, vuestros límites no negociables, vuestros deseos y fantasías y cómo están presentes o ausentes en las relaciones que estáis creando. Queremos ayudaros a comunicaros más efectivamente, con más claridad y a tomar mejores decisiones para vuestra vida sentimental. Por ejemplo, quiero o no quiero hijos, quiero o no quiero una pareja abierta, quiero o no quiero matrimonio, cosas en esta onda. Os ayudaremos a ganar en claridad y en poder de decisión. Entonces, si eso os está preocupando en este momento, por favor, uniros a nosotros y compartid esta deliciosa experiencia. Os recordamos. 24 a 30 de junio, totalmente gratis por internet. Te vamos a dejar aquí en la descripción el enlace para que te suscribas. Y bueno, pues te esperamos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Chao.